Fernando Campos, yo sé que usted ha apoyado el séptimo festival de teatro hispano y me gustaría que usted nos diga a la comunidad que esté afuera qué le ha parecido este séptimo festival y esta obra que se presentó la cantante Calva dirigida por Luis Felipe Rodríguez que es el director del séptimo festival de teatro hispano Bueno, en primer lugar lo que yo quisiera es felicitar al comisionado dominicano el comisionado de cultura dominicano por esta labor que ha estado realizando, presentando estos festivales y esta es una cosa ya tradicional, es el séptimo año pero ya lo tomamos como una tradición y la verdad es que tengo que felicitar a Luis Felipe Rodríguez que ha sido la mano derecha de don Carlos Sánchez por la labor que ha realizado por la labor que ha realizado no solamente en este festival sino desde que comenzó El elenco en general estuvo pero excelente y la obra para mí tiene un significado muy especial porque yo la vi por primera vez hace como 30 años y no ha perdido esa frescura, no ha perdido ese humor y honesto pues es un clásico verdaderamente del teatro del absurdo y no era nada de absurdo lo que estaba en ese escenario sino una excelente actuación de conjunto que es lo que nos han obsequiado en la noche de hoy yo los felicito y espero estar con ustedes los próximos años mientras Dios me dé vida estaré con ustedes esa es la verdad